En este momento del año queremos agradecer a todos aquellos que siguieron apostando al apostadero, que nos acompañaron, que estuvieron junto a nosotros, a todos nuestros clientes, a nuestros oficiantes, a todos ustedes que desde casa fundamentalmente nos hacen el aguante y nos eligen día tras día, no solo en esta pantalla sino también a través de las redes sociales. Así que para todos ustedes simplemente gracias de quienes hacemos el apostadero por un año nuevo, cargadísimo de actividades, cargadísimo de aventuras, pero siempre juntos. Por supuesto, nos queda mucho por disfrutar un año 2021 que nos va a tener a pleno, viajando, disfrutando, compartiendo colores, paisajes, aventuras, por supuesto, de la mano del Chamigo Team junto a ustedes en esta gran comunidad de la apostadera de televisión. ¡Suscríbete al canal!